Primero que nada, buenas tardes. Sí, sí, la verdad es que sabemos que hay mucha expectativa, hay mucha gente ahí afuera, así que bueno, gustoso de poder estar presente, de poder ser parte de esta iniciativa y bueno, acá a disposición. Lo que se imaginan, o sea, es un momento que claramente viene siendo algo más exigente y turbulento quizá de lo que habitualmente vivimos en estos casi 10 meses que lleva al frente del proceso. Coincidentemente creo que tiene que ver con algunos factores que, bueno, que obviamente son más de análisis puertas adentro porque la posición más mediática quizás sonaría una excusa, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, trabajando obviamente, enfocados en entender lo que vale este próximo compromiso, lo que representa en términos de oportunidad para reencauzar todo. Así que vamos con el deseo y con la intención de hacer una gran semana y culminarla con un triunfo el día sábado que, bueno, sería retomar esa senda de triunfo que necesitamos retomar con todos.